¡Suscríbete! 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 loco metilda, si tú entras a la municipalidad va a ser un fraude como lo que hubo en Chica, entiende hermano, yo le pongo feeling, dile a puro hueso que escuchando Mandy hago que chupas la bilis, hermano yo le pongo tanto feeling y te hablo de puro hueso porque eres más huevón que Idli, porque vive el Mandy tiene tanta calidad, pero no puede salir si Billy salió al papá te voy a dejar scary, no sé si tú eres más huevón que Ed, que Ed o que Ed, Ed y Edli ey hermano, porque en el compás Ed y Ed y Ed y me enseñaron a tenerle amor a Naz, la leal es simplemente, la entenderán hermano, porque para mí tú eres un fraude a mí me dicen coraje el perro cobarde, porque venzo mi miedo y mi ego para salvar a mis padres, hermano así es simple, comparaciones que te dan la razón, las motivaciones entiende hermano, solo razona, es porque es solo un personaje Alejandro es la mejor persona persona, Renato comentado, re, te mato quien siente sensato no puedes mentir Gato eres deficiente Gato a la cuenta de 3, 2, 1 réplica hey, van arriba van arriba uno, tiempo técnicando ya te había superado pero no me importa si me da la réplica el jurado, total yo estoy parado acá haciendo lo que amo y eso no lo van a enviar tres votos con unas manos pero si quieres que me refleten si te vas a detar mejor vete niños que me matan con pistola de chiquete o las réplica que yo soy el torremoto del 2007 hermano, yo estoy en el campo si la pistola fuera el juguete estoy haciendo un tiro al blanco en este campo yo te juro que muerdes en este séquito tu beso ya estoy y te salgo como el ejército es que si tienes la pistola perfecta hacerme loco bobo yo soy el patutero yo si llevo el bobo es que tu querías ser el malo como misterio y termino siendo el tonto no soy misterio hermano en ello yo me zurro por cara dura yo le pongo cara dura al burro entiende hermano que en ti yo me zurro yo soy como el tiempo como el talento nunca transcurro es que yo tengo todo el nivel porque es nene necesito que vuelves bien porque si tienes tú que yo tengo buen nivel que yo tengo al chacal pero a los chacales sacando nivel quieres a los chacales sacando nivel y a los chacales poniendo un monto en un papel hay tus trenes que se salen de esa piel y el hada piel así que salen el nivel en un papel oye vamos ponle un checa blanco que al frente encuentras Lolo entonces si tienes de verdad quieres pasar droga a ver pregúntale a tu mamá bien mudado ya no hay más réplica a la cuenta de 5 4 3 2 1 escope ¡Ay no hay más! ¡Ay no hay más! ¡Ay no hay más! ¡Gracias!